Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. Aquel día María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. A ellos sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como le había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. El Evangelio de hoy nos presenta a María, una figura emblemática para la iglesia, para el cristianismo. Y el motivo de esto es por lo mismo que Isabel dice de ella. María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y si alguno no recuerda qué fue a ser María a donde Isabel, ella fue a ayudarla, ya que esta mujer, aún siendo ya anciana, queda embarazada del que será el precursor del Mesías, Juan el Bautista. Pero no solo esto, ya que además de presentarnos a María como la que se dispone a servir y no a que le sirvan, también nos presenta cómo era la relación de María con Dios, con su Creador. Y esto lo podemos ver en la forma en la que ella se dirige a su Dios con esta oración que se conoce como el Magnífica. María se presenta como la sierva del Señor, y es por ello que su alegría más grande está en alabar a Dios y servir a sus hermanos. Si hoy nuestra sociedad se ha vuelto más egoísta y distante, sobre todo de los necesitados, es porque se ha distanciado de Dios, porque no encuentra su alegría en alabarle, porque su relación con él es pobre y fría. Es por eso que María aún es para nosotros un ejemplo en ese sentido, un ejemplo digno de imitar para acrecentar nuestra unión con Dios. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.